¿Quién te crees que eres para hablarme así? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué pretendes exigirme? ¿Quién te crees que eres para dirigirme y querer cambiar mi manera de vivir? Poco has tardado en olvidar cómo llegaste tú a mi lado Corazón cansado, harto de pagar Poco te acuerdas ahora ya de todo lo que te he dado Corazón ingrato, es que quieres más Después de haberte aprovechado, no conseguirás Que siga fiel todos tus pasos como una esclava más ¿Quién te crees que eres para hablarme así? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué pretendes exigirme? ¿Quién te crees que eres para dirigirme? Quiero cambiar mi manera de vivir Recuerda que llegaste a ti Superviviente de un naufragio Con tus secos labios Suplicando amor Y ahora que todo ya pasó Te crees el rey de la selva Párate y despierta Mira un poco atrás Por más que quieras anularme No lo lograrás Por más que trates de cambiarme No me cambiarás ¿Quién te crees que eres para hablarme así? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué pretendes exigirme? ¿Quién te crees que eres para dirigirme? A ti querer cambiar mi manera de vivir ¿Quién te crees que eres para hablarme así? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué pretendes exigirme? ¿Quién te crees que eres para dirigirme y querer cambiar mi manera de vivir? ¿Qué me quieres decir?